Iba caminando hacia la Marta Y desconsolada me puse a pensar Al fin de mi vida, ¿qué sería de mí? Y una voz del cielo hablaba mi alma, hablaba mi ser Y esa voz me dijo, veinte hija mía, yo te libraré Alumbra mi alma, alumbra mi ser Dame de ese gozo, lo quiero tener Alumbra mi alma, alumbra mi ser Dame de ese gozo que tú has prometido Lo quiero tener Dame de ese gozo que tú has prometido Lo quiero tener Pasé por templo y al pasar oí Como alababan al nombre de Dios Entré a la iglesia y al entrar allí Me llené de llanto y de sufrimiento Pues yo comprendí Que era miserable y una pecadora delante de Dios Cuando fui llamada para orar por mí Muy desesperada al altar yo fui Al arrodiarme a Dios le pedí Quita esta tristeza que hay en mi alma Y una luz del cielo, alumbra mi alma Y gozosa estoy Alumbra mi alma, alumbra mi ser Alumbra mi ser Y dame de ese gozo Que tú has prometido Que tú has prometido Lo quiero tener Dame de ese gozo Que tú has prometido Lo quiero tener ¡Suscríbete al canal!